¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Este mismo, si con Ryu en primer player no podéis ganar a Ryu, computer, deja matarte dos veces, o sea, deja matarte dos veces con Ryu contra Ryu, computer, y continúa el juego. Elígete a E-onda cuando empiece el combate, arrinconale en la esquina de tu derecha y empieza a darle con el truco suyo, o sea, bofetada de sumo. Solo tienes que tener cuidado con las bolas de fuego y las patadas y puñetazos bajos. Ahora tengo una reclamación. Y seguro que a muchos de vosotros os pasarán lo mismo de videojuegos de Rama 1,5. Hicieron un montón y no han vuelto a hacer más videojuegos, supongo. Me he enterado de que recopilan los videojuegos de algunos. ¿Recopilarán Rama 1,5 para la Super Nintendo? No, 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 no. Ahora lo ven los dos sexos. En su clase lo verán chicos y chicas. En mi clase es parecido, pero ganamos las chicas. Y si quieres decir que si alguien pregunta, ¿a quién es la más viciada de Rama 1,5? Y dirán, Nerea, Nerea es la más viciada. Bueno, pues nada, sobre el manga escribo para que todos los chicos y chicas que queréis que llegue a la tercera parte del Rama 1,5 a España. Recordáis como mínimo 10 firmas, me las enviéis a la avenida San Adrián. Ah, bueno, sí, recoge para que vuelvan a emitir Rama 1,5 a España, la segunda parte. Como mínimo necesita 10 firmas por carta y que las enviéis a la calle Avenida San Adrián, quinto, tercero C, quinto, tercero C, cuarenta y ocho cero cero tres, Bilbao. Y añade, ¿qué, Mub? ¿Estás haciendo dieta? La única manera de que Mub haga dieta es atándole las piernas y manos y tapándole la boca con el pañuelo. Y matándole en una jaula, dice, lo sentiría por ti, Mub. Pero, ¿qué se va a hacer? Dice, abrazos a Guiller y para Mub que le den morcilla. Directamente, ¿has oído, Mub? Tú vas a tener que hacer régimen y yo directamente lo que voy a hacer es comerme ese fantástico que pavo que me he comprado hace nada y que, que, que tienes en la boca. ¿Qué pavo? Yo no veo ningún pavo. ¿Y eso que tienes en la boca? ¿Esto que llevo en la boca? Sí. No, no. ¿Una pluma de pavo? ¿Una pluma de pavo? ¿Dónde era mi pavo? ¿Era tuyo? Sí. Bueno, no, yo que sabía que era tuyo ese pavo. ¿Pero cómo lo vas a saber, mi pavo? ¿Dónde está? ¿Mi pavo? Bueno, digamos que ha pasado a la mejor vida. ¿Dónde está? Le acompañan unos jugos gástricos. ¿Te lo has comido? ¿Que me lo he comido? Sí. No, bueno, no exactamente. Lo tendrás de aquí a vuelta 24 horas en tu tacita del bate. ¡Lo mato! Mañana te compro otro. ¡Espera que se made! ¡Que te mato! ¡Es que tengo hambre! Ya, pues te comes las rojillas o la mesa o el micrófono, ¿vale? Mi pavo no. Bueno, Marta, después de esta interrupción, una llamada. Hola. Hola, Guillermoito. ¿Qué tal? Soy Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Ahora te voy a dejar un truco para estar entre el 25 aniversario de Amiga 500. Ah, de verdad. La música con la cual se abre el videojuego Donkey Kong Country de la Super NES. En la escena aparece el viejo Donkey Kong. Ya han pasado unos años y está rodando una gramola. Desde los árboles se cuelga Donkey Kong Jr. el nuevo. Y le tira un radiocaseta a la cocorota y empieza la marcha en ese fantástico videojuego. El mejor videojuego que he visto en mi vida. Una maravilla. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. Derecha dos veces en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego que he visto en mi vida. El mejor videojuego. El mejor videojuego. Efectos a largo plazo. El mejor videojuego. Bueno, nos enviaron un follete increíble, agradecimientos, tal, tal, tal Y dice, bueno, los autores de esta historia sonan Juan Alberto Estallón Martí, Maricarmen Más Ferrer y Herrera Candivel Aguirre Pacheco y el Instituto Psiquiátrico Departamento de Psicología de Barcelona Bueno, dice también agradecimientos a las revistas Micromanía, Hobby Consolas, Todo Sega Por su desinteresada colaboración No han contado con nosotros, por eso se hubiese encantado contar con ellos Nos hace una pequeña introducción, ya que el videojuego empezó, sin embargo, en el ping pong En el pong pong, directamente que eran aquellas pantallitas Y que eran 1973, hace escasamente 21 años, como quien dice Oh, sí, 21 años, acababa de nacer el videojuego en ese momento En 1977 ya se hizo la nueva reforma Atari lanza el primer sistema de videojuegos en cartucho Todo un exitazo en el mundo entero de... directamente, vaya Dos años más tarde, Philips comercializa un sistema de videojuegos similar al de Atari Incorporando un teclado alfabético a la consola de juego Con el que posteriori los cartuchos podían llegar a convertirse en un pequeño ordenador Sin embargo, el videojuego no llegará a ser una forma extendida de entretenimiento Hasta inicio de la década de los 80, eso es cierto Cuando el Commodore ZX81, el Spectrum, el VIC-20... Bueno, cualquier tiempo, ¿eh? 128, yo tenía 128 Bueno, investigaciones sobre los efectos de los videojuegos en sus usuarios También en esta época empezaron a aparecer en las primeras críticas feroces Pero la mayoría de las investigaciones realizadas sobre la incidencia de los videojuegos En el comportamiento de los jugadores coinciden en señalar la ausencia de consecuencias negativas sobre esto ¿Os habéis enterado, papás? Bueno, pese a la investigación sobre el tema, existe desde hace unos cuantos años Se ha prestado poca atención a aquellos efectos que pudieran presentarse a largo plazo Por eso es este estudio Habitualmente, se recurre a la novedad de esta forma de entretenimiento Para justificar la dificultad de evaluar individuos sometidos durante periodos de tiempo prolongado a esta actividad En cuanto a elementos para el debate, dice que existe una opinión prácticamente unánimo Entre los investigadores respecto a la no existencia de incidencias negativas derivadas del uso del videojuego en este nivel De este modo, Brown y Coles, en 1922, señalan como la aceptación del videojuego como fenómeno de masas Puede mejorar el rendimiento cognitivo y ayudar a los estudiosos de la percepción a una mejor comprensión Y unos mecanismos implícitos en el proceso de la información y del conocimiento de las validadas motrices Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aumentan vuestros reflejos al jugar a los videojuegos Eso ya lo sabíamos todos Geeky Calls, en 1983, pudieron comprobar la existencia de diferencias significativas en la coordinación oculo-manual A favor de los jugadores de videojuego O sea, somos más coordinables en cuanto a la relación lo que vemos, la mano O sea, donde tenemos el ojo ponemos el joystick Más cosas En este aspecto, la investigación es concluyente En cuanto a estimar no influencia de esta práctica Parece constatarse en algunos casos una discreta ventaja intelectual de los jugadores de videojuegos sobre los no jugadores A ver si vamos a ser más inteligentes que los demás, encima A ver, videojuegos, personalidad y conducta Concluyéndose de modo mayoritario La no existencia de diferencias significativas en la estructura de personalidad de los jugadores de videojuegos Respecto a los no jugadores De modo particular, cabe destacar la presencia de un grado de extroversión significativamente mayor entre los jugadores Por tanto, somos más extrovertidos, más majos, más simpáticos Incluso ligamos más a algunos de nosotros Move, sobre todo ¿Eh? Qué guay, ¿no? ¿Te parece bonito, no? Hola, qué guay es esto Hola cantidad Ya me imagino, ya Además, de los mencionados, otros trabajos han tratado de establecer relaciones entre la actividad y la presencia de trastornos de conducta, síntomas psiquiátricos La investigación es concluyente al respecto La independencia entre videojuego y cualquier tipo de psicopatía O sea, si estáis locos, es ya de antes, no de coger una consola Videojuegos y agresividad Hipótesis que sugieren la posibilidad de un incremento de los niveles de agresividad y hostilidad de haber jugado a los videojuegos El estudio del modelaje de la agresividad en los niños demostró como la exposición a modelos agresivos puede conducir a un incremento de nivel de la agresión posterior Esta atractiva hipótesis fue rápidamente cuestionada por los trabajos de Lod y Lod En 1985, al establecer que la naturaleza simbólica de la agresión implícita en muchos videojuegos Puesto que la gran parte de los contenidos agresivos u hostiles presentan estos elementos de una forma simbólica Recordemos ya históricos como Space Invader o Pac-Man ¿Te acuerdas del Pac-Man? Podemos concluir como investigadores que se ha ocupado el tema de la agresión ligada al juego de videojuegos Coinciden en señalar la existencia de alguna forma de relación entre ambas variables Sin embargo, hoy por hoy no existe una evidencia clara respecto a este tema Ni respecto a la pervivencia en el tiempo de este efecto Actualmente los investigadores suelen hacer referencia al tiempo inmediatamente posterior al uso de estos juegos De este modo, los efectos negativos descubiertos por algunos autores podían tener una vida muy corta Y no presentar efectos mórbidos a medio o largo plazo ¿Os habéis enterado? ¿Sois brutos? Si en cuanto acabéis de jugar al Doom, no os acerquéis a vuestra hermana durante 5 minutos solamente En cuanto a adicción a los videojuegos Uno de los grandes tópicos respecto a este tema hace referencia a la hipotética adicción de los juegos que podrían generar ¿Los medios de comunicación han sido próligos en esta ocasión? Nosotros no Ah, yo no he sido, ¿eh? Es decir, cuestionando la posibilidad de un paralelismo con el modelo adictivo O sea, si son realmente adictivos los videojuegos o no lo son La verdad es que nosotros siempre lo hemos tenido, claro La primera víctima de esta creencia fue el propio Bill Gates No sé si te acuerdas que ese William, o sea, Bill Henry Gates Es actualmente el presidente y propietario de la firma Microsoft Que a los 38 años de edad constituye una de las principales fortunas mundiales Ni más ni menos que 2 billones con B de dólares al año Increíble Bueno Bueno, en cuestionada posibilidad de paralelismo del adictivo Bill Gates fue el primero que cayó en esta historia Quien durante un año tuvo que retirarse de las historias de los ordenadores por sus padres Pero también resulta evidente que los videojuegos demandan una cantidad de tiempo importante No obstante, debemos considerar como una elevada dedicación puede concluir a la adhesión y afición Que por ello implique una necesaria adicción Por lo tanto son, digamos, adhesión o afición Pero no, evidentemente, podríamos llamarla adicción Si no, por ejemplo, hacer puestas también lo sería Dice, no queremos finalizar esta relación de investigación sin citar el estudio publicado recientemente en nuestro país en octubre de 1994 En el que es realizado por la conferencia estatal de consumidores y usuarios El valor de este trabajo es remarcable Dado que ha impartido una muestra de gran tamaño O sea, 13.200 sujetos han entrado en la prueba En esta encuesta se constata la gran difusión de este fenómeno Extendida en términos de disponibilidad de máquinas de videojuegos entre el público infantil Sin embargo, en contra de la opinión generalizada Esta actividad no es ni como mucho la preferida por los niños españoles Si hay que tenerlo en cuenta En este trabajo se pasa revista una serie de mitos sobre la actividad Tales como el tiempo dedicado al juego La posibilidad de autocontrol delante de la máquina El supuesto aislamiento y disminución del rendimiento académico se supone de estos juegos La verdad es que ninguno de estos ha sido cierto De esta forma, un 70% de padres e hijos aficionados Ha podido constatar como esta actividad no ha influido para nada en la conducta social de sus hijos Aproximadamente el mismo porcentaje no ha observado ningún efecto sobre las calificaciones escolares No está nada mal, ¿no, chavales? Bueno, en cuanto al método de esta encuesta Se utilizaron para este protocolo Se dividió en dos partes La primera en una forma de encuesta Que estaba formada por 116 preguntas Que recogían un total de 249 variables Y la segunda parte Se estaba constituada en una serie de pruebas psicométricas Y escalas conductuales En las que se registraron 39 variables clínicas y o psicológicas Bueno, tales como por ejemplo Datos de afiliación Datos académicos Relación de familiares Habidos tóxicos Antecedentes patológicos Antecedentes de tal y tal Y cual, y cual, y cual, y cual, y cual Bueno En cuanto Vamos ya directamente Porque se está haciendo demasiado largo esto Nos dan Nos hacen un retrato Robot del jugador típico A ver A ver si eres tú Los jugadores diarios Suponen un tercio de conjunto de jugadores El tiempo dedicado al juego Creativa suele ser semanal o inferior Las máquinas preferidas son las consolas de 16 bits Y los ordenadores PC La mayoría de los sujetos Por ejemplo La influencia del videojuego en largo plazo No ha influido en el 61,7% Las ha empeorado en un 0,9 0,9 Atención señores 0,9% Y las ha mejorado En un 37,4% Ahí me quedo Y ahí se queda también El estudio psicológico De los efectos a largo plazo De los videojuegos Chavales A seguir jugando Y a seguir escuchando Donkey Kong Esta es la parte En la que aparece Un señor llamado Funky Kong Que le invita a viajar Funky Kong Funky Kong Funky Kong Funky Kong ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, Mo? Oye, déjame el teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Estoy llamando! ¿Llamando a quién? ¡Estoy llamando! ¡Sí! ¡Estoy llamando a los 40! ¡Pasa algo! ¡No, no, nada, nada! ¡Llama, llama! Te lo repetiré después más despacio y tú nos dirás ya después de que escuches el nombre del artista o grupo por el que quieres votar. Te recuerdo que esta llamada te costará 76 pesetas por minuto en horario diurno y 55 en noches y festivos. ¡Ah, pues muy bien! ¡De noche! ¡Guay! Estos son los candidatos. Bruce Springsteen, Rue 2, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, ¿Por cuál vas a votar, Mu? Mano Negra, Rem, Madonna y Gloria Estefan. Si quieres empezar la votación di ya después de escuchar la señal. Si no hemos nombrado el grupo o artista por el que quieres votar, guarda silencio. ¡Ya! ¡Di ya! ¡Ya! ¡Ya! Te los voy a repetir uno a uno. No olvides decir ya después de la señal que oirás detrás de tu grupo o artista favorito. A ver. Bruce Springsteen. No, no mola. U2. ¡Ya! ¡Ya! Este, este, este. Sí, sí. ¡Qué guay! ¡Mola, eh! ¡Mola! U2. ¡Mola! Dí ya si es correcto o guarda silencio si es incorrecto. ¡Ya! 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 ¡Vale! Ahora, danos tu nombre y apellidos. Díselos, Moop. 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 Monstro de la última pantalla. Muy bien. ¿Todavía estás con los mocos? Ya está. Dinos, ¿desde qué provincia nos llamas? Eh... Desde mi cueva. De la cueva, claro. ¡Ya está! Mi cueva. Y ahora, tu número de teléfono, sin olvidar el prefijo. Da al contestador, el contestador. Mmm... 522-3128-91 delante. Muy bien. Ya. Ya está. Ojo, qué lento. Estos son tus datos personales. A ver, Fernando. Moop. Monstro de la última pantalla. Ahora sí soy yo. Sí. Desde mi cueva. Ya vas desde mi cueva. Mmm... 522-3128-91 delante. Soy yo. ¿Eres tú? Ya. Di ya si son correctos o permanece en silencio si quieres volver a grabarlos. Ya, acá ya pasa siempre. Ya, ya. Ya está. No te pierdas los especiales que la Cadena 40 te va a ofrecer los días 23 y 30 de diciembre y 6 de enero. Y muchas gracias por tu votación. Por cierto, puedes votar cuantas veces quieras. Oye, déjame a mí. Recuerda que mañana, a las 6 de la tarde, podrás saber si has sido el ganador del millón que la Cadena 40 sortea cada día. Oye, déjame a mí. Guay. Déjame a mí. Déjame llamar. ¿Cómo mola? Voy a volver a llamar. No, déjame a mí. Ahora mismo voy a volver a llamar. Déjame a mí. Déjame... ¿No estás ahí? Supongo que sí. Hola. ¿Qué tal? Soy David Cacho. Me llamo desde Torrevieja. Alicante. Para todos los concursos. Y quería dar el truco de la Alphamily 2 para Game Boy. Muy bien. Es un password para pasar a la final de fase. Vale. Y para tener 148 vidas. Muy bien. Tienes que poner... Kim. Hola. Hola, Kim. ¿Estás ahí? Sí, lo pongo así. Kim. Hola. Hola, hola. Soy Kim de King of the Crackers. ¿Qué tal? Y llamo para daros un truquillo para el Body Blows de PC. Muy bien. Pues el Metal and Lace, que lo ha hecho la Megatech, que es una empresa japonesa. Ah, ya estamos viendo. La versión que se distribuye en España, la versión española, es para mayores de 18 años. ¡Hala, lo fresco! La versión inglesa es para mayores de 13. Está censurada. ¡Ah, yo! La versión española, si la tienes en español, ya es la versión de 18 años. ¡Qué cochino! Eh... No es tan fuerte como el Cobra Mission, que fue el primero que tuvieron... que lo tuvieron que censurar por... eh... demasiado erotismo. Eh... Pues este Metal and Lace ya viene sin censurar. ¡Muy bien! O sea que... más... más verde no lo puedes tener. Vale. Y... a ver si me pones alguna música así, diferente, de Rambón Medios. Porque siempre pones la misma. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Pues nada, vamos a poner ya, para finalizar, como quien dice, pues, música del Rambón Uno y Medios, sobre la cindoría de la cual nos despedimos hoy. ¡Mum! ¿Cómo va la historia aquella del concurso de disc jockey? ¿Lo has enviado ya? ¿La cinta del concurso de disc jockey con el disco High on Dance? Sí, ¿lo has enviado? Ya la he enviado. ¡Qué bien! Te vas a enterar de que es un disc jockey y no un panolis como tú. ¡Tú tiembla! ¡Tiembla! 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 Ya verás tú. Estoy temblando. Bueno. Pues nada, chavales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido atractivo. Si os ha gustado, mañana a la próxima hora, a la misma hora, o sea a las 10 de la noche, el próximo lunes, volvéis. ¡Adiós! Bueno, chavales. Lo de siempre. Adiós muy buenas. Tenga usted unos buenos días. Y que sed buenos y no hagáis nada que yo nunca haría. Y mucho menos por Navidad. Ya sea sé, ponerle el pino debajo del abrigo a tu mamá, plantarle chinchetas en la cama del abuelo, cambiarle los pedardes a tu padre por tabaco o algo parecido. O, 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 yo qué sé, utilizad la imaginación. No siempre os tengo que dar yo ideas. ¡Hala! Hasta la próxima semana. ¡Hala! 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 холодos. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!